Bienvenidos a las charlas del Centro de Investigación C Transmedia con los diferentes miembros y líderes de los grupos de investigación que hoy pertenecen al centro. Nuestro objetivo como Universidad, como Facultad de Artes y Humanidades y como Centro de Investigación es democratizar el acceso al conocimiento. Por eso creamos este espacio de conversación y aprendizaje. Hoy nos acompaña el líder del Grupo de Investigación Currículo Universidad y Empresa. Él es Doctor en Educación, Magíster en Educación, Administrador de Empresas, Actual Profesor de la Universidad Nacional y Actual Profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, el profesor Elmer Quintero Vergara. Profe, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por estar aquí y cómo estás el día de hoy, profe. Primero que todo, pues agradecer esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme, no como persona, sino como parte del grupo de investigación Currículo Universidad y Empresa. Me parece muy importante lo que están haciendo, muy novedoso. La investigación y todo lo que desarrollamos los grupos no se puede quedar en nosotros o en un texto escrito, sino que hay que darlo a conocer y esta es una forma importante de darlo a conocer y de empezar a incidir y a motivar a otras personas para que se unan a los grupos, para que creen grupos, para que investiguen y trabajen en torno a la ciencia y el conocimiento y la innovación, que es supremamente importante. Muchísimas gracias por la invitación. Profe, para nosotros es un placer tenerte aquí y yo quiero empezar por algo. Tú ahora me contabas un poco de tu experiencia. Ya son más de 30 años estando en la academia, en la universidad. ¿Por qué empezaste ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron esos inicios tuyos para estar hoy acá en la Universidad de Caldas y en la Universidad Nacional? Bueno, esto de verdad que es toda una experiencia de vida que ha sido muy importante para mí y para mi familia. Cuando tomo la decisión de llegar a la universidad, llegué con un sueño y con una expectativa de poder llegar a ser docente. Y la docencia encarna la investigación, la proyección y la docencia como tal, que es lo fundamental. A mí me parece que eso es lo más importante, que a veces lo perdemos de vista. Y la investigación y la proyección siempre tienen que estar reflejadas en la docencia. Y cuando llego a la universidad, pues no llegué como docente. Llegué en un cargo de auxiliar administrativo como mensajero. Y poco a poco fui mirando esa posibilidad de vincularme mucho más con la academia, con la educación y con la universidad. Eso fue un trasegar de 30 años, como lo decías ahora. Donde ocupé diferentes cargos administrativos y donde poco a poco me fui vinculando más a la parte educativa. Sin querer decir que la parte administrativa no apoye todo lo educativo, claro que sí. Pero ser como más protagonista desde la perspectiva de ser docente, de investigar, de escribir, de participar en ponencias, de participar en diferentes actividades de investigación y de proyección que alimentan, como digo, la docencia. Eso fue todo un trasegar. Por situaciones también, podríamos decir, un poco del destino, del recorrido que he tenido, se me presentó la posibilidad también de vincularme a la Universidad Nacional. Y me vinculé a ella, lo cual ha enriquecido cada vez más mi formación, mi experiencia y el trabajo que vengo desarrollando, sin nunca desvincularme de todo lo que he hecho con la Universidad de Caldas, a quien le debo todo ese trasegar, toda esa experiencia y lo que soy hoy como docente e investigador. ¿Cómo nace ese grupo? ¿Por qué nace? Cuéntanos un poco acerca del grupo Currículo Universidad de Empresa. Bueno, es importante, primero que todo, decir que podríamos decirlo así, apenas estoy llegando al grupo, en términos de ser el líder. Es un grupo que viene desde hace, formado como grupo como tal, desde hace unos 23 años, desde 1999, reconocido en esa fecha, en enero del 99, es un grupo el cual podríamos decir que le debe todo al profesor Raúl Muneo. Él ha sido y sigue siendo su líder. Yo aparezco en este momento como el líder oficial, pero yo sigo diciendo, el líder es el profesor Raúl. Él es un profesor que yo lo he reconocido por su gestión. Un hombre que en la universidad ha gestionado muchas cosas que lamentablemente a veces mucha gente o la desconoce o no la reconoce, pero él ha gestionado muchas cosas. Él fue representante en el superior, fue integrante del superior, ocupó varios cargos, pues también directivos importantes en la universidad. Gestionó muchos proyectos y dentro de lo que gestionó, gestionó el grupo Currículo Universidad de Empresa. Él ha sido una persona muy interesada por formar, por aportar, por investigar. Entonces surge allí como esa idea en él de trabajar desde un grupo de investigación en el cual se trabajaran los tres ejes fundamentales de la parte académica. O sea, la investigación y esa investigación se reflejara en proyectos de proyección y en formación. En formación, como resultados en el pregrado, o sea, sus resultados llevaron al pregrado y a todos los pregrados. Especialización, en su momento en la Facultad de Artes teníamos la especialización en docencia universitaria. Allí se llevaron resultados, resultados que llevamos directamente el profesor Raúl, el profesor Felipe César y yo cuando fuimos docentes de la especialización. En la maestría en educación se han llevado resultados y también en el doctorado, o sea, en todos los niveles, pregrado. De la misma forma, pues en el grupo, desde sus inicios también se empiezan a vincular profesores de diversos departamentos y facultades de la universidad, se vinculan estudiantes, se ha trabajado mucho con semilleros de investigación, con jóvenes investigadores. Entonces, la idea con el grupo fue esa, es arrancar en un inicio, hacer todo un trabajo de todo lo teórico, de empezar a mirar qué se había investigado, qué se ha trabajado sobre currículo, sobre innovación, sobre las tecnologías y cómo estas han venido siendo, o cómo es ese vínculo que se tiene entre la parte educativa y la parte de la empresa también, y cómo se genera conocimiento y cómo se trabaja en ella. Entonces, se empieza a hacer todo un recorrido, podríamos decir, teórico y a partir de allí empiezan a surgir una serie de propuestas, una serie de proyectos, han sido muchos los proyectos que se han trabajado desde el grupo de investigación, es un grupo que ha sido y ha reconocido por conciencias, que tiene vínculo con grupos de investigación al interior de la universidad y grupos de investigación con otras universidades, tanto de la parte de la región, la Universidad Nacional, hemos estado vinculados con ellos en proyectos de investigación, en convocatorias conjuntas, con la Universidad de Manizales y con universidades del resto del país, ¿cierto? La Universidad de Magdalena, la Universidad de Antioquia, se ha trabajado con diversas universidades en todo ese trasegar pues del grupo y también con entidades como la Secretaría de Educación, tanto municipal como departamental, y con algunas empresas de la región también se ha venido trabajando en el desarrollo de los diferentes proyectos y propuestas que se han hecho desde el grupo. Profe, me quedo con varias cosas de lo que nos acabas de decir. Muy importante ese vínculo entre la universidad y el sector privado, el sector público, el sector productivo. ¿Cómo ustedes conciben eso, que desde la universidad se pueda trabajar con este sector precisamente para que estos dos mundos se combinen, se creen alianzas? ¿Cómo ha sido ahí, profe? No solo para la universidad, sino que la educación no puede estar aislada de la realidad empresarial y de la realidad social. La universidad tiene un compromiso con la sociedad. O sea, la universidad tiene que formar en el contexto, en el contexto de las necesidades que tiene la sociedad, en el contexto de las necesidades que tienen las personas. Y las personas requerimos de nuestro empleo, de la empresa. Y la empresa tiene que tener muchos desarrollos. Y los desarrollos de acuerdo a todos los retos que se van presentando. Porque se presentan retos del contexto como tal, de la globalidad. Las tecnologías no las podemos desconocer, la importancia que tienen. Pero hay que mirar también esas tecnologías desde la perspectiva educativa. No solo desde la tecnología por la tecnología, sino cómo podemos aprovechar esas tecnologías desde la perspectiva educativa. Y cómo buscamos desarrollos importantes que le aporten a las empresas. Entonces, ese vínculo es fundamental. Ese es un reto importante que tiene la educación en general. La educación en general y la Universidad de Caldas en particular. Tenemos que unirnos cada vez más a las empresas y a las empresas de todos los sectores. Porque a veces cuando uno piensa en las empresas, piensa especialmente en la empresa industrial, en la industria. Pero no, en las empresas de servicio, en las empresas de salud, de economía solidaria. En todos los sectores donde nosotros podemos aportar con ese vínculo desde la universidad y desde las diferentes perspectivas que tenemos. Profe, también me quedo con esa vinculación de los estudiantes al grupo de investigación. Porque ellos son también la base para que estos grupos de investigación continúen estos procesos que ustedes ya iniciaron y arrancaron desde que nace el grupo. Entonces, ¿cómo vincular mucho más a los estudiantes, no solo de la Universidad de Caldas, no solo de la Universidad Nacional, sino de otras universidades del país y del mundo? Creo que hay que seguirle dando mucha importancia al asunto investigativo. Cuando me preguntabas ahora sobre el recorrido mismo que yo he tenido en el trasegarpe de mi vida, uno se vincula a una universidad en la parte tanto laboral como de estudiante. Desconociendo muchas cosas. Es un mundo nuevo, podríamos decir casi desconociéndolo en un total. Y algo fundamental e importante es la investigación. Lamentablemente, a veces no se le da la importancia en nuestra sociedad. Porque es cierto, es más importante de pronto un futbolista que un investigador, o un cantante que un investigador, o otra serie de profesiones que un investigador. Y se le ha dado mucha importancia a nivel económico. Pero cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva del impacto que tiene en la vida, en la sociedad, en la humanidad misma, vemos todo lo que le podemos aportar desde la investigación. Que nosotros tenemos el sustento académico, el sustento científico para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder hacer muchas cosas y para poder impactar en la vida, en la parte humana que a veces se nos olvida tanto. Entonces, si nosotros rescatamos ese asunto, si lo presentamos más en las aulas, si encaminamos a nuestros estudiantes y a la sociedad en general, de que vea la importancia de la investigación, pero como un aporte para la humanidad. Es que si nosotros lo miramos desde el trasegar de la parte de la humanidad, y miramos desde los orígenes, nosotros miramos como las necesidades que hemos tenido los humanos nos han llevado a investigar, nos han llegado a investigar cómo surge el juego, cómo surge, cómo cultivamos, cómo nos protegemos del medio, y eso lo hicimos a partir de la investigación, o sea, la investigación es la que nos ha llevado a eso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que eso, o sea, darnos cuenta de que, por ejemplo, el vestuario nos protege del medio, eso nos surgió de un día para otro. Eso fue una investigación grandísima, claro. Lo mismo el juego, lo mismo cultivar los alimentos, todas estas cosas fueron investigaciones que se han llevado años y años. Entonces, más ahora, cuando estamos hablando de muchas situaciones, de muchas situaciones en el mundo que nos llevan a mirar que, de pronto en un futuro muy próximo va a haber una escasez de pronto del agua, el medio ambiente cada vez se afecta más, de pronto por unos inventos que hemos hecho que están afectando. Que ya es una realidad, eso que nos cuentas, profe. Entonces, mirar que esa es la importancia de la investigación, que la investigación nos puede permitir, con sus resultados, vivir una vida mejor. Y que sí, lo económico es importante, pero algún día de pronto vamos a descubrir, cada vez más y vamos a, y no tanto a descubrirlo, a darnos cuenta de que eso económico, que era tan importante para nosotros, no es lo fundamental. Y eso nos dimos cuenta ahorita con la pandemia, donde tuvimos que volver a prácticas, que de pronto ya estábamos desconociendo, a mirar cosas tan importantes, que nos ha venido mostrando la investigación. Y por eso es fundamental empezar a formar a nuestros estudiantes. Y la investigación formativa tiene que, no puede perder fuerza, y tiene que coger más fuerza cada momento. Y mostrar cómo esto nos va a permitir vivir mejor, en todos los ámbitos. Entonces, por eso hay que seguirlo infundiendo y transmitiendo en las aulas de clase, a través de los grupos de investigación, a través de nuestro ejemplo como docentes. Seguir haciendo esa invitación, no solo a los estudiantes, sino a la sociedad en general. Porque tú bien lo decías ahora, no se trata solo de vincular los estudiantes, podemos vincular las empresas, las personas que elaboran las empresas. Es más, en el diálogo que he tenido con algunas personas, ellos me dicen, bueno, a pesar de que yo no estoy en la universidad, a pesar de que yo no estoy en la universidad, ¿me puedo vincular a un grupo? Claro que sí, claro. Y es muy interesante porque estamos vinculando personas con otra mirada. Y ahora se está hablando de un tema que todavía en Colombia, podríamos decir, no se habla mucho, que es sobre el pensamiento diverso. Que lo están hablando en otras latitudes, en otras partes. Y ese es como la importancia del pensamiento diverso. O sea, cuando yo tengo personas que son diversas desde su pensamiento, desde su color de piel, desde su género, desde su edad, desde su estrato, desde su situación económica, desde la forma de ver el mundo distinto, podemos construir cosas diferentes. Entonces, eso es lo que hay que tratar de lograr también con la investigación. De incorporar personas que tengan características, podríamos decir, diversas, y desde allí aportar. Porque vemos el mundo distinto. Todos vemos el mundo distinto. Entonces, eso nos ayuda a construir conocimiento y construir conocimiento en paz. Profe, y no ver eso como una moda, sino que tratar de vincular a estas personas para construir un mundo mejor, como tú nos decías ahorita. Creo que ahí está el valor de eso que nos estás contando. Bueno, profe, para seguir aquí con la entrevista, queremos saber cuáles son las líneas de investigación del grupo Currículo Universidad y Empresa. Como te decía, pues, recibiendo el grupo, revisándolo, en este momento hay cinco líneas, en las cuales, pues, arrancamos por la, podríamos decir, por una que fue como el surgimiento inicial del grupo, que es la de Currículo y Diversidad, donde se trabaja toda la parte de recoger todo lo que se había investigado y lo que se ha hecho sobre el currículo y la diversidad como tal. Y desde allí surgir una serie de propuestas que tienen que ver con la parte curricular, con todos estos desarrollos. Tenemos el de el emprendimiento y el aprendizaje, que es fundamental y podríamos decir que es donde se da un poco más el vínculo con la empresa y donde miramos cómo desde esos proyectos de investigación y todos los trabajos podemos hacer una serie de proyectos de emprendimiento, pero sin desvincularlo de la parte educativa y desde la parte del aprendizaje como tal. La otra línea tiene que ver con las tecnologías, con las tecnologías de la información y la comunicación, la cual, sin decir que las otras no ameritan la misma importancia, en este momento creo que es una donde tenemos que darle mucho énfasis y énfasis en lo que te planteaba ahorita, de mirar las tecnologías de la información y la comunicación como una mediación pedagógica, no como una herramienta. Porque desde mi perspectiva, eso lo visualicé mucho ahora, por ejemplo, con la pandemia, de que lamentablemente nos tocó, lamentablemente por unos aspectos, pero muy importante por otros. O sea, la pandemia no hemos, a veces no hemos rescatado todos los aportes que nos dio, porque nos dio muchos aportes. Y es el tema de las tecnologías. Porque un día, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional y la Universidad de Caldas en particular, un viernes nos dijeron, salimos el viernes, alumnos nos dijeron, no, no vuelve a la universidad. Y empiezan a dar las clases desde la virtualidad. Algunos teníamos conocimiento, un poco más de avance, pero muchos no, muchos llegaron, ¿y ahora qué hago? Entonces, lamentablemente, se usó y se sigue usando las tecnologías como una herramienta. Ya no le entrego fotocopias al estudiante, y no PDFs. Entonces, llenamos los estudiantes de PDFs, la clase tradicional presencial que, por decir algo, es de tres horas, o cuatro, o así sea de dos. Entonces, el profesor dictó su clase de cuatro horas. Con unas condiciones, y también con unas condiciones que no eran las adecuadas, porque no fueron las adecuadas. Entonces, no, hay que seguir como sea, si el estudiante no tiene internet, pues entonces mándele por el WhatsApp, si no tiene micrófono, hágale, si no tiene cámara también. Entonces, no estaba en la forma adecuada, porque una cosa es con unos medios y otra con otros medios. Entonces, profesor, adecuese a cualquier medio y hágale como pueda. Y eso nos debe llevar a reflexionar eso. Entonces, la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, pero que tenemos que mirarlas como unas herramientas pedagógicas. Bueno, no podemos perder ese camino tan importante que recorrimos en la pandemia, porque lo nota uno, lo percibe. Con algunos colegas de la básica y la media, y colegas de universidad, uno escucha que no quieren. Dicen, no, 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 ni de riesgo, volver a dar un curso virtual, ni de... No, ahorita tenemos que aprovecharlo. Entonces, dentro de la línea de investigación está el que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, yo creo que tenemos que darle mucho énfasis, mucho trabajo, desde el aprendizaje, desde la educación, y mostrar la importancia que tienen y todas las modificaciones que hay que hacerle a la parte educativa, porque una cosa es la educación presencial y otra cosa muy diferente es la educación apoyada con las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esa línea me parece que es de las que tenemos que darle mucho impulso, mucho trabajo, sin querer decir que las otras no. Pero esa la veo yo fundamental en el trabajo. Hay una línea que podríamos decir que no se ha avanzado demasiado en ella, pero que me parece muy interesante, porque se está mirando la relación de otras ciencias médicas, o sea, de las ciencias médicas con la educación. Y cómo desde la educación podemos aportar en las ciencias médicas. Y cómo podemos aportar desde las tecnologías. Entonces, hay vínculo desde las ciencias médicas con la educación. Y es algo, por ejemplo, cuando yo miraba esta línea y he estado mirando un poco este asunto, es, por ejemplo, la importancia que tienen programas como el de educación física, donde lo viéramos desde la perspectiva de la ciencia médica, o sea, de la parte médica, desde la perspectiva preventiva y todos los proyectos que podemos desarrollar desde allí, desde la parte educativa, con la parte preventiva de enfermedades, nos podría aportar mucho. Y más desde el desconocimiento que tenemos, por ejemplo, de la educación física, que es un desconocimiento enorme, que a veces pensamos en los diferentes niveles educativos, que es algo más desde la perspectiva de recreación, de, podríamos decir, de tiempo libre, entonces vaya, juegue, vaya, pero no lo miramos desde la perspectiva de la salud. Y esa percepción está muy inculcada en la sociedad, profe. Uno lo ve así, es como educación física, recreación, salir a jugar, y mira que también hay otra perspectiva que se puede vincular a través de la investigación. Exacto, y entonces, y a través de la perspectiva de la educación. Entonces, es un camino muy amplio que tenemos para recorrer, y así como lo miramos en la salud, lo podemos mirar en muchos otros asuntos. Y por último, tenemos la línea de las políticas educativas, lo cual es un tema supremamente importante. Cuando empezamos a analizar qué es una política, desde la perspectiva de lo que es una política gubernamental, una política de Estado, cómo desde las políticas que surgen, por ejemplo, en nuestro país, sea gubernamental o de Estado, cómo esto afecta el desarrollo de todo el país. Entonces, desde allí, desde las políticas, surgen los planes de desarrollo, los proyectos para ejecutar, las estrategias que se ejecutan, ya los planes de desarrollo departamentales, municipales, de la universidad, que todos tienen que estar amarrados a las políticas educativas, visto desde la perspectiva educativa. Entonces, la importancia que tienen ellas en el desarrollo de la educación, y de ese vínculo de la educación, vuelvo y lo digo, con la empresa y con la sociedad, que es fundamental. Esas son como las cinco líneas que hay en el grupo, las cuales vamos a entrar. Ese es el reto que tenemos, de sentarnos a discutirlas, a mirarlas, a que sean lideradas por uno de los investigadores, y a vincular otros grupos, porque esa es como la propuesta que se tiene. Ya hay conversaciones con algunos líderes de otros grupos de acá de la universidad para mirar la posibilidad de que hagamos un plan de desarrollo, una propuesta de desarrollo de los grupos, pero que vinculemos varios grupos, que vinculemos varios grupos donde desde los diferentes grupos podemos aportar en todos los proyectos. ¿Cuáles son los proyectos o procesos más relevantes que hoy en día tiene el grupo de investigación, currículo, universidad y empresa? En la parte de multimedia, creo que uno de los grupos que empieza a impulsar ese trabajo en la universidad, y en nuestro contexto y en nuestro país, es el grupo de currículo, universidad y empresa, en cabeza del profesor Raúl. Se empiezan a hacer una serie de interactivos, unos asuntos que fueron y que han sido muy importantes en la parte educativa, y en los diferentes ámbitos, no solo en la educación superior, sino en la básica y en la media, donde se han dado aportes interesantes. El asunto y el reto importante que hay ahora, y el proceso que se ha venido trabajando, y ha sido un trabajo muy juicioso, que se han hecho con los jóvenes investigadores, con los semilleros, con diferentes investigaciones que han desarrollado en cabeza del profesor Raúl, del profesor Felipe César, del profesor Guadis, de María Luisa, o sea, son muchos los integrantes de la profesora Josefina, de Floradelia, de Tatiana, pero han hecho muchos aportes. Se ha participado en investigaciones con conciencias, en investigaciones con otras instituciones, en publicaciones de libros, en ponencias, o sea, son diversas las actividades que se han hecho, donde creo que el aporte ha sido significativo, y en torno a la parte tecnológica, vinculada con el aprendizaje y la educación. Siempre ha habido ese vínculo en todos estos trabajos. Entonces, es un reto importante que nos queda, que creo que son apenas los inicios con el trabajo del aporte que hay que dar en la parte de la innovación, las tecnologías y el currículo. Entonces, ha sido, yo creo que los proyectos han sido muchos, los proyectos, los procesos, que se han venido trabajando desde el grupo, y por eso ha sido un grupo que ha venido siendo reconocido por conciencias, y que creo que hay que seguir haciendo todo ese trabajo para que siga siendo reconocido, y no solo desde el papel, sino desde los aportes que le demos a la educación, y a la educación en todos sus niveles. Bueno, profe, qué placer poder escucharte, que nos hayas acompañado el día de hoy, y para nosotros es un placer tenerte aquí, vamos a continuar con estos espacios, esperamos que nos acompañes también como espectador, hoy como protagonista, entonces, profe, muchísimas gracias, seguimos en contacto, y esperamos seguir conociendo los proyectos del grupo de investigación, qué están haciendo, y cómo nosotros también desde el centro de investigación podemos apoyar, apoyar y aportar en los procesos que ustedes están llevando a cabo, así que muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, y a Transmedia, y a la facultad, a la decana, por esta iniciativa y por todo este trabajo. Muchas gracias. Esperamos que sigan esta entrevista a través de las redes sociales del Centro de Investigación C Transmedia, a través del canal de YouTube Centro de Investigación C Transmedia, a través de Spotify, también nos pueden encontrar, y esperamos seguir llevándoles a ustedes conocimiento a través de contenidos digitales, y a través de contenido transmedia. ¡Gracias! ¡Gracias!